El Arriaga recibe este año por Astenagusia a The Hole, un show que mezcla cabaret, circo, striptease, música y humor. La terremoto de Alcorcón es la maestra de ceremonias de esta fiesta. El teatro cambiará su aspecto para la ocasión. Se eliminará el patio de butacas para instalar mesas y sillas. Por primera vez se podrá cenar y beber en la sala. Después de dos años de éxito en Madrid, del 14 de agosto al 6 de septiembre, The Hole en Bilbao. Se abre el agujero. Terremoto de Alcorcón, ahora protagonista de The Hole, el agujero. ¿Cuántas veces se ha metido en la boca del lobo? Muchísimas. Yo creo que cada mañana me meto en la boca del lobo porque me gusta mucho un jaleo. Soy muy peleadora y muy jaleosa, me gusta a mí un lío. Pero bueno, como este, también te tengo que decir, como este agujero no había entrado nunca. Y hay que entrar en el agujero para salir del agujero. Así que el que no entre no lo va a ver y no se va a enterar. Antes habéis dicho que aquí se come, se va a comer, se va a cenar y se va a beber. El espectáculo lo tendréis que alargar porque ya sabes que aquí en Bilbao se come bastante. Se gusta mucho un come y un bebé. Normalmente viene durando dos horas, a ver si acabamos con funciones de ocho horas. Pero bueno, espero que no porque tenemos doblete algún día. Pero bueno, es verdad que afortunadamente ha habido una disponibilidad por parte del teatro que no puede ser en otras ocasiones por lo que sea, a veces por infraestructura, a veces porque no les apetece o porque no les gusta la idea. Pero en la realidad que es un teatro con una mente tan abierta, con una programación tan abierta y con ganas de que pasen cosas muy diversas, nos permiten quitar todo el patio de butacas, poner mesas y sillas y de esa manera lo que es un texto que, bueno, que lo que cuenta es que es una fiesta en la que yo invito a la gente a mi casa, es más real, se convierte en más real cuando tienes mesas, sillas y la gente bebe y se desinhibe un poquito, ¿sabes? ¿Qué quieres venir cenado? Pues vente cenado, porque hemos dicho, miras que a mí para entrar y para cenar tampoco me da, bueno, pues te vienes cenado. ¿Bocata no se puede traer? Hombre, no es lo suyo, pero porque es una comida maravillosa y los precios de la comida y de la bebida son muy económicos, no te cuestan como el pachá. ¿Qué te llevas cada noche de este agujero? ¿Cansancio? No, que va, que lo disfruto mucho. Me voy cansada porque es un show durito de hacer, pero me voy muy contenta y yo, bueno, el espectáculo lleva tres años, yo llevo dos, pero han sido dos de los años más bonitos de mi carrera porque me da oportunidad, aparte de girar por toda España, que ya es maravilloso poder cada semana estar en una plaza, cada dos semanas o cada cuatro, como vamos a estar aquí en Bilbao. Me llevo muchas sonrisas y muchas lágrimas porque tiene un final muy emotivo y muy de subidón y muchos días me dicen la gente, fíjate que me has hecho llorar al final. Y claro, la terremoto no había hecho nunca, y resulta que aquí puede hacerlo. Y entonces me gusta irme con esa sensación de despertar a la gente y de pasar de una fiesta a decir, bueno, ahora vamos a hacer una reflexión, hay todo muy bonito, y ahora vamos a hacer una reflexión y la gente se va con una energía y con un subidón maravilloso y eso es lo que me llevo cada noche. ¿Cuántos días dura? ¿Una semana? Más, más de una semana. ¿Más de una semana? Porque es una semana grande, porque es grande, grande, claro. Claro, aquí todo es algo grande. ¿Cómo soy los vascos? De verdad, qué maravilla, qué bien. Por cierto, hay que decir que tú eres del Athletic y que no lo dices allá donde vas a hacer una rueda de prensa, sino que es verdad, porque tenemos las pruebas. Vamos a verlo. ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Siendo de Alcorcón no eres de Alcorcón? Ya, es una pregunta. Mira que Alcorcón es un gran equipo que ha ganado al Madrid y todo, o sea que... Pero bueno, en mi casa, mi padre de la Athletic y Bilbao, mi abuelo de la Athletic y Bilbao, y ninguno somos de Bilbao. Los más cercanos en mi familia es Zamora, no hay nadie de Bilbao y no. Y yo la época de Clemente, toda esa época dorada de Bilbao, me la viví en Tritela y la festejábamos cuando ganó la liga en el año, debía ser el año 82, algo así. Bueno, yo tenía, debía ser un bebé, entonces, porque yo soy una niña. Pero bueno, que he vivido un momento glorioso, este año una gran liga, que hemos hecho una gran liga, y estamos ahí para los Champions y tal, pero la terremoto al Corcón, fíjate. Y es una gran pregunta, es decir, ¿por qué le da a Alcorcón y Bilbao? Porque me da la gana, porque es el mejor equipo del mundo. Y porque como los leones de la cantera de Zamamé, no hay ninguno. Y punto, no hay más explicación que esa. Habrá que hacer una reunión con todos ellos, ¿no? Ahora, cuando vengan. Yo ahora he pedido haberos hecho esta rueda de prensa para hacer un saque de o no. Me gustaría mucho hacer un saque de o no, que es muy mono, ¿no? Así tipo las flores de Ibérica Football Club. Puedo hacerme ponerme el traje yo durante el juego de la Atleti, irme al centro del campo a hacer el saque de o no, y que luego empiece el partido, ¿sabes? Aunque sea un entrenamiento. Una cosa puerta cerrada, pero por lo menos verlo de cerca. Luego entrar un poquillo en los vestuarios, ¿por qué no? Eso sí me gustaría mucho, te lo tengo que decir, porque hay unos muchachos maravillosos en el equipo. Yo puedo darles con la esponja por las pardas después de los entrenamientos. Yo estoy aquí para lo que quiera, para apoyar al club, para lo que haga falta, para que este Atleti tire para adelante. Tienes un email para que la gente envíe tus propuestas, cuéntame eso. Bueno, es un espectáculo que cambia constantemente, y entonces una de las fórmulas que hemos encontrado, además hace como escasa fecha, hemos decidido, pues mira, ¿por qué no...? Yo cuando llego a una ciudad me informo con la prensa local, veo cuál es la polémica del momento, me entero quién son los personajes que dan un poquito de guerra, y entonces eso lo suelo introducir en el texto. Claro, y hay muchas ciudades que voy corriendo de una para otra y es que no tengo tiempo de nada, y muchas veces la información que llega no es neutral. Entonces, para confrontar yo esta información y poder saber, yo invito a la gente a que me escriba a la terremoto de Alcorcón, arroba gmail.com, gmail, pues que me escriban y que me cuenten, mira, yo creo que tendrías que hablar de esto porque la gente, esto no se habla en la prensa, esto no se comenta, la gente lo tiene calladito, y es algo que está en las calles, es algo que a la que preocupa mucho a la ciudadanía. Voy a hacer una vasca más. Te tenemos que enseñar el euskera y... Yo le digo ahorita a Zuría y ya no me saques más.